Nos quedó en el tintero del fin de semana pasado. Elecciones en Santiago del Estero. Los diarios dijeron fracaso de Cambiemos, fracaso del macrismo, arrasó el samorismo. Es cierto, Cambiemos tenía una intendencia, Pinto, la perdió. El masismo tenía una intendencia, la banda, la conservó. ¿Qué es lo que pasó? Los directivos, los conductores de Cambiemos en Santiago del Estero dicen no nos dieron un mango. Claro, fue un acuerdo político. ¿Por qué? La Casa Rosada entregó Santiago del Estero a Gerardo Zamora a cambio de los votos de Santiago del Estero. Los votos en diputados y los votos en senadores. Simple, sencillo, común. Se cambió poder en el poder legislativo antes que tener uno o dos intendencias de Santiago del Estero que la verdad electoralmente no mueven el amperímetro. Gracias. Gracias.